Señora, gracias por esperar. El paquete está a depósito de evidencia. Yo, oiga, discúlpeme, no puedo escucharla. Dijo evidencia, no comprendo. Hola, ¿me escucha? No, no, no. Chucky, estoy asustada. Chucky, estoy asustada. Debes estarlo, maldita perra. Chucky, estoy asustada. Chucky, estoy asustada. Chucky, estoy asustada. Chucky, estoy asustada. No sé, tal vez no escuché bien, se escuchaba muy mal. Puede que tengas razón. Sí, pero aún no sé de quién es. No me importa si fue la familia Manson. Cualquier cosa que la tenga tan feliz está bien por mí. Ha estado tan triste últimamente. Mejor me voy a dormir. Tenemos un largo día mañana. Buenas noches. Que descanses, Jill. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mondy Berkley? ¿Mondy Berkley? ¿Mondy Berkley? ¿Qué pasa? Esperando videoconferencia. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.